¿Sabía usted que de las defunciones por COVID-19 en la entidad oaxaqueña, el grupo más afectado son las personas de más de 65 años? Si no lo sabía, pues así es. En efecto, los servicios de salud de Oaxaca informaron que de las 6.041 defunciones registradas a la fecha, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido por 50 a 59 y 60 a 64 años, con 2.867, 1.240 y 836 decesos respectivamente. Así es que para estas personas que son más vulnerables hay que cuidarlas al triple. Además, han muerto más hombres que mujeres al contabilizarse 3.849 varones contra 2.192 mujeres durante toda la pandemia. Por cierto, este lunes la entidad oaxaqueña registró solo un deceso por COVID-19, sumando lamentablemente 6.041 las defunciones hasta el momento. Así es que por favor, vamos a seguir los protocolos de sanidad que siempre les estamos recomendando.